¿Qué dicen? A medida de una nueva posición normal cuyo lado terminal se ubica en el segundo cuadrante Segundo cuadrante Entonces tenemos que pasar cada uno de esos regados Segundo cuadrante va de donde a donde? De 90 a 180 Entonces la opción A dice Menos 4, 90 Lo multiplicamos por 180 y como está negativo Como nos da menos 80 le sumamos una vuelta Le sumamos 360 Esta me va a dar 280 Por lo tanto esta no puede ser La B dice menos 11 no menos Por 180 Eso me da menos 220 Le sumamos 360 me va a dar 140 Y 140 está en el segundo Por lo tanto la opción B ¿Va a ser la opción? Correcto La opción C rápidamente Menos 14 no menos por 180 Más 360 me da 80 Y menos 13 sobre 18 Nos va a dar 230 también se pasa Por la otra opción correcta Entonces va a ser la opción Este La opción B ¿Estamos?